Las edificaciones irregulares en la costa de Rocha, un problema histórico en esa zona del país, volvieron a generar debates en ese departamento. Esta vez el tema reapareció en octubre del año pasado, cuando la Intendencia introdujo el impuesto a la edificación inapropiada. El tributo busca regularizar lo que pagan a la comuna, una serie de terrenos que figuran como baldíos, pero donde se erigieron viviendas en balnearios como La Paloma, La Pedrera, Punta Rubia, Santa Isabel y Punta del Diablo. Además, el gobierno departamental intimó a los vecinos a declarar y justamente regularizar esas construcciones. El jefe comunal, Alejo Empierrez, lo ha definido como una cuestión de justicia tributaria para reducir, además, la evasión fiscal. Sin embargo, un grupo de vecinos, que estaban abarcados por esa medida, alzó su protesta y luego de conversaciones con la Intendencia, logró flexibilizar las condiciones y los plazos que se habían planteado inicialmente. Ese acuerdo, a su vez, generó molestia en vecinos de Rocha, otros vecinos que sí construyeron de acuerdo a la normativa y tienen, además, sus tributos al día. Y también provocó críticas de varios oyentes acá en Perspectiva, cuando la semana pasada entrevistamos a uno de los vecinos movilizados. Quedaba pendiente escuchar a la propia comuna, a la propia Intendencia. Vamos a pasar en limpio el tema, entonces. Estamos en diálogo con el Intendente Alejo Empierrez. Intendente Empierrez, buen día. Gracias por acompañarnos. Un gusto, Emiliano, estar contigo una vez. Y un saludo para él ahí en el estudio. Bueno, empecemos con este asunto, empecemos a desbrozar este asunto que tiene su complejidad. ¿Qué grado de extensión tiene el problema de las construcciones irregulares en Rocha? Mira, abarca un amplio espectro. Desde que nosotros comenzamos en la gestión de gobierno, hemos llevado un conjunto de medidas para regularizar, especialmente la costa. Rocha ha sido un departamento donde todo vale, donde hemos tenido multitud de ocupaciones, de espacios públicos, de espacios privados, de construcciones ilegales. Y bueno, nos hemos puesto el empeño en tratar de generar valor agregado, seguridad jurídica, estabilidad para un inversor que venga de afuera, que no tenga que preocuparse si sus propiedades están ocupadas. Todo un tema que va en la línea de regularidad jurídica. Doscientas cincuenta y tres demoliciones llevamos en la costa hasta esta fecha en todos los balnearios de la costa. Políticas inspectivas. Y bueno, lo que encontramos es que había balnearios, aquellos balnearios que están pagando según el presupuesto departamental, no de ahora, sino ya desde muchos años, por el valor real de las construcciones, donde teníamos más de tres mil quinientas construcciones que estaban pagando por terreno baldío y no estaban aforadas. A ver, ¿y eso qué implicaba? Eso lo detectaron con un dron, si esa información la había visto. Tres mil quinientas construcciones irregulares, ¿entonces pagaban qué? ¿Qué era lo que pagaban y cuánto pagaban? Pagaban diez mil, doce mil pesos, catorce mil pesos por contribución inmobiliaria como inmueble baldío. Cuando en realidad les habría correspondido pagar, ¿cuánto más o menos? Y esto va, depende del valor real del inmueble, porque en estos lugares se aplica la tasación de cada taso una vez regularizada la construcción. De acuerdo al valor de la construcción se va a pagar, pero hemos encontrado inmuebles en primera línea con valores de ciento cincuenta, doscientos, doscientos cincuenta mil dólares, con contribuciones de diez mil, doce mil pesos, que nos parece una absoluta injusticia tributaria para aquellos que están regularizados y que pagan todos sus tributos al día. Lo que estamos tratando es de emparejar hacia arriba, obligando a aquellos que han estado en la irregularidad a que regularicen, porque además hay un tema muy importante, la Costa de Rocha, que recién está comenzando su proceso de iniciar construcciones de saneamiento con el bañero de La Paloma, que comenzarán en el correr de este año, no tiene saneamiento. La mayor parte de estas construcciones tampoco tiene construcciones sanitarias apropiadas y terminan generando, siendo un foco de contaminación para la costa que queremos eliminar, obviamente. Pero a ver, en este caso, se considera construcción irregular aquella que se llevó a cabo y no fue declarada, pero en un terreno que sí es propiedad del vecino, ¿no? Que es exactamente. Aunque hemos detectado varios casos de vecinos que se han encontrado con la irregularidad que decíamos, ¿no? De que cuando fueron a pagar su contribución inmobiliaria, lo que creían efectivamente Valdío resulta que tenía la carga del impuesto a la edificación inapropiada porque había construcciones que eran realizadas por terceros ocupantes, y esto va a permitir a sus propietarios regularizar esas situaciones expulsando a los ocupantes. Ah, también se daba eso. También se daba eso. Exacto. Construcciones irregulares realizadas en terrenos ajenos. Exacto. Por último, después está todo el otro capítulo de las casas o ranchos construidos en terrenos que directamente son del Estado o de la propia Intendencia. Ese es otro tema. Ese es otro tema donde en este momento tenemos 53 demoliciones en proceso de distintas instancias procesales. Obviamente estamos enfrentando una férrea defensa de un conjunto de personas que, bueno, en su lógica defienden su interés que no es el interés comunitario ni es el interés público, es un interés personal, mezquino, ocupando décadas ya en zona pública beneficiándose de lo que es una situación privilegiada en la costa pero que además están atacando duramente y fuertemente el medio ambiente. bueno, estamos decididos a tratar de terminar de demolarlas todas. Ganamos un recurso de casación contra un recurso de una acción de amparo y ahora empezaron todos los procesos de demolición que están en marcha y la idea un día es poder despejar totalmente la faja pública en punta del diablo. Pero entonces, volviendo ahora a estos 3.500 casos de construcciones irregulares, o sea, viviendas, residencias, bueno, de distinto valor pero que fueron levantadas en terrenos sin declararlas y por lo tanto sin que haya el correspondiente pago de la contribución inmobiliaria. Ustedes, ante esa situación, anunciaron en octubre que iban a empezar a cobrar el impuesto a la edificación inapropiada. El pago sería de 20 URs, unos 32.000 pesos. ¿Igual para todos? ¿Esa fue la idea inicial? Sí, porque el hecho que grava no tiene en cuenta la superficie sino lo que grava el impuesto a la construcción inmobiliaria en sí misma sin importar la calidad. Es así como está creado el impuesto y no lo creamos nosotros sino que esto viene de administraciones previas. Lo que hicimos fue aplicarlo directamente en esta zona. Pero conste de que hubo todo un proceso de difusión pública de llamado a regularizar desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre que se extendió hasta el 5 de enero y esta regularización no exigía presentación de ningún plano ninguna digamos trabajo de profesional sino decir queremos regularizar llenar un formulario y para evitar este tema de ocupantes ilegales presentar el certificado notarial o la fotocopia del título de propiedad que acreditara cuál es la razón por la que la persona ocupa el predio. Eran solamente estas dos cosas que tuvieron tres meses para hacerlo y realmente bueno podemos entender que hay gente que pueda no estar dentro del departamento incluso no estar en el país pero la realidad es que se dio una amplia difusión de todas maneras Los vecinos que salieron a protestar dijeron lo contrario aplicaron la multa sin notificar a nadie el procedimiento ha sido irregular usted escuchó esa respuesta lo que hubo en su momento cuando se creó el impuesto cuando se decidió el impuesto para estas construcciones desde la parte del sistema se cargó en vez de esperar el primero de enero se cargó para el año 23 y eso fue una rueda administrativa y eso lo eliminamos y lo solucionamos inmediatamente no es excusa para no regularizar ni bueno obviamente que lo que primero tendría que haber hecho es construir regularmente es como una cosa extraña es el extraño mundo del revés de Marina Enowals donde nosotros somos acusados de estas cosas cuando en realidad los que están irregulares son ellos lo que estamos pretendiendo nosotros es regularizar vamos por partes pero así que entonces ahora resulta que este impuesto queda para el año 2024 para este año en realidad exacto queda para este año el impuesto para todos aquellos que no se presenten a hacer la declaración y a regularizar en la realidad mañana termina el plazo de los 3.500 ya nos estamos aproximando a los 3.000 regularizados o sea que yo creo que la mayor parte del problema se va a solucionar dentro del plazo Ah bueno ahora estamos entrando en los detalles de cómo quedó finalmente el procedimiento porque tuvo sus idas y venidas hubo negociaciones con los vecinos Exacto sí porque nosotros habíamos dado por última fecha el 5 de enero y después hubo digamos situación de los vecinos del petitorio en concreto se extendió el plazo hasta el día de mañana hasta el 16 de febrero y además siempre con una ventaja comparativa además que obviamente no vamos a demorar 3.500 viviendas entonces tuvimos un grado de tolerancia que no se tiene cuando alguien pide un permiso en regla por lo tanto debería ser una cosa que deberían valorar en forma adicional y especial que no se exigieron medidas de retiro de altura de mínimos de habitaciones que eventualmente van a ser regularizadas tomadas con la fotografía del día de hoy ah bueno entonces a ver cómo quedó entonces el esquema yo no sé cómo llamarlo el esquema el procedimiento si la persona se presenta hasta mañana no tiene que pagar el impuesto a la vivienda irregular se le quita se le quita el impuesto a la vivienda irregular y va a comenzar el proceso de determinación de caracterización urbana y se le va a grabar la nueva contribución inmobiliaria a partir del 2025 ajá o sea que si se presenta si declara no carga con ese impuesto a la construcción inapropiada exacto y qué es lo que tiene el año queda liberado y aquellos que no se presenten si van a continuar con el impuesto cargado y naturalmente todo esto termina con un nuevo reaforo en Catastro Catastro nos pasa el valor nuevo y nosotros para el 2025 tendremos la nueva contribución inmobiliaria pero bueno a ver ubiquémonos en la persona en el vecino el propietario que si se presenta entonces usted ya lo dijo pero me gustaría entender un poco mejor qué es lo que tiene que hacer qué es lo que obliga a la intendencia en definitiva hasta el día de mañana un simple correo electrónico a regularizaciones arroba rocha punto gub punto uy expresando su voluntad de regularizar se le reenvía a vuelta de correo electrónico un formulario en pdf que debe firmar haciendo la declaración de titularidad de un padrón de las construcciones su voluntad de regularizar y tiene que añadir por el propio correo electrónico que reenvíe un certificado una foto del certificado de notarial o una fotocopia del título de propiedad para dar digamos comenzado el proceso con eso solo ya se le quita el impuesto de edificación inapropiada y tiene hasta el 31 de diciembre de 2025 para terminar de aprobar todo lo que es el proceso de regularización sin perjuicio de que hasta octubre de este año hay un plazo en realidad es algo que se hace en 6 días hoy día dentro de la dirección de catastro 10 días como máximo que es hacer la caracterización mínima que se llama caracterización urbana que eso ya nos permite reaforar la contribución inmobiliaria y después obviamente trabajaremos sobre básicamente lo que más nos importa y lo que no vamos a hacer flexible que es con el tema de la evacuación de las aguas hervidas de las casas bueno ahí voy para subrayar lo que usted ya mencionó pero entonces lo único que se le exige en definitiva al propietario es que esté sí completa y en forma la instalación sanitaria eso sí exactamente exactamente porque hemos detectado muchos problemas hay muchas quejas hay vertidos aparte porque se van formando suerte de pequeños caneadores donde hay robadores sanitarios que van vertiendo allí los líquidos que terminan después en algunas playas y eso no nos parece de buena práctica por decirlo de la forma más elegante posible incluso estamos sacando una normativa de obligatoriedad de colocación de digestores por más que ya existe para la faja pública de punta del diablo se está aplicando y ha dado un resultado positivo que es la aplicación de microorganismos eficientes nativos MEN que se llama que es un cultivo biológico que hace una suerte de saneamiento biológico pero claro es para nivel domiciliario no para comercial entonces esa es la única exigencia todo lo otro que la construcción tenga y que contravenga la normativa departamental se termina tolerando entonces por ejemplo las fallas en materia de retiro exacto lo que pasa es que hay una razón muy práctica yo no puedo hoy día demolar 3.500 casas y entonces tenemos que ser prácticos acá lo que tenemos que empezar es regularizar lo viejo en el sentido tributario darle forma asegurarnos de la calidad del vertido de agua de cada una de estas viviendas y Rocha a partir de ahora en adelante la gente tiene que entender que no se viene a hacer cualquier cosa los vuelos de dron van a hacerse con una continuidad de cada 6 meses vamos a seguir haciendo relevamiento para futuras construcciones ilegales que esas si no van a tener la tolerancia que tuvieron estas las que sean irregulares y no cumplan con las medidas retiros estándares van a ser sujetos a demolición eso como de ahora en adelante como es eso de ahora en adelante para las futuras inspecciones que vamos a seguir haciendo porque el trabajo con dron lo vamos a seguir haciendo forma semestral pero entonces ahora que responde usted a las quejas a las protestas que ha habido pero de otros vecinos los que llevaron adelante sus construcciones en regla los que han pagado lo que tenían que pagar los que cumplen con toda la normativa ¿por qué por qué se existe por qué se admite en los otros toda esa serie de incumplimientos que contesta a propósito de esto que sería una injusticia también si sin duda lo es parcialmente una injusticia pero creo que tiene que tener en cuenta esas personas que hicieron lo que era correcto dentro de dentro de estos balnearios de que en definitiva lo que estamos haciendo también es ajustar las clavijas en el sentido de la equidad tributaria que es una cosa que hasta ahora no ocurría y que bueno lo hacemos dentro del marco de las posibilidades de la realización de políticas concretas como decía es imposible emprenderla con una demolición de 3.500 casas si todos no tuvieran los retiros a las medidas correspondientes entonces lo que hacemos es comenzar un camino que es el que yo quiero para toda la costa de Roche y todo el departamento un proceso de regularidad jurídica que nos instale la certeza en el reino de la certeza basta el vale todo en Roche ¿ha recibido ese tipo de quejas de los vecinos formales? ¿ha tratado con ellos con los representantes de esos otros? no no hemos tenido comunicación y digamos con representantes de los legales si obviamente los que están en las situaciones ilegales en distintos maniarios tuvieron diversas reuniones hicieron manifestaciones pero nosotros estamos claramente emprendidos en este camino y vamos a seguir en eso a ver otra de las discusiones corresponde aclarar una cosa Emiliano porque se ha dicho que esto es inequitativo porque se aplica a unos balnearios y a otros no bueno a eso iba porque esa fue otra de las discusiones ¿no? ¿por qué se había elegido esta lista de balnearios cuando en otros lugares de la costa de Rocha también existían este tipo de irregularidades? lo que pasa que lo que dicen eso en primera cosa deberían saber que la tributación en la costa de Rocha por presupuesto quinquenal y no de nuestro periodo que reprodujimos simplemente las normas del pasado solamente tributan por el valor real inmobiliario la paloma la pedrera y alchacencia y punta del diablo los demás balnearios tributan por un criterio de zona 1 zona 2 y zona 3 sin importar la calidad de las viviendas que estén adentro porque no se ha avanzado en el aforo real en esos balnearios cuando comencemos poco a poco paulatinamente a ir agregando a la zona de tributación en términos reales a los demás balnearios eso podrá ser también una política de continuidad pero lo que estamos haciendo es estrictamente justo porque se está aplicando en la totalidad de los balnearios que pagan por aforo real entonces no está previsto avanzar en otro tipo de procesos en otro tipo de operaciones a corto plazo en este momento estamos paleando San Antonio y Pueblo Nuevo que son otros balnearios que tienen conjuntos importantes de construcciones y ya estamos haciendo intimaciones en estos balnearios para regularización para terminar con lo que ocurre con quienes tenían estas viviendas construidas de manera irregular usted detallaba entonces cuáles son las exigencias cuáles son las obligaciones que terminaron quedando que pasa por otro lado con las obligaciones incumplidas con el banco de previsión social todo aquel que construye sabe que hay una parte importante del costo que no es lo material y que no es la mano de obra directa sino la obligación que existe de contribuir al BPS en materia de construcción ¿qué pasa con eso? Primera cosa buena parte de las construcciones tienen prescripto digamos las aportaciones al BPS porque llevan más de 10 años de contribuir y el régimen de la aplicación corre para ellos pero además obviamente a nosotros no nos corresponde ser órgano recaudador ni fiscalizador de banco o previsión social quien en todo caso tiene que desarrollar sus labores efectivas propias Pero cabe la posibilidad de que el BPS reaccione que enterado de toda esta situación vaya a verificar caso por caso si hay obligaciones con el BPS que están pendientes Naturalmente eso corre por cuerda aparte en relación al banco de previsión social que podrá hacer las medidas que estime pertinentes Les propongo una pausa y enseguida completamos hablando de otros temas que de algún modo están vinculados con esto Las edificaciones irregulares en la costa de Arrocha un problema histórico en esa zona del país volvieron a generar discusión en los últimos meses esta vez el asunto de reapareció en octubre del año pasado cuando la intendencia introdujo el impuesto a la edificación inapropiada para grabar a padrones donde se habían construido viviendas pero que continuaban figurando como terrenos baldíos bueno después de negociaciones con los vecinos involucrados estableció un procedimiento cuyo plazo justamente vence en las próximas horas vence este 16 de febrero si se presenta el propietario ante la intendencia y declara no tendrá que pagar ese tributo en todo caso además es para el año 2024 y no para el 2023 la única obligación que se le establece según señalaba y recordaba el intendente es si cumplir con la instalación sanitaria pero se va a tolerar eventuales incumplimientos que haya de la normativa departamental por mencionar un ejemplo en materia de retiro seguimos en diálogo con el intendente Alejo Umpierrez intendente tengo no se sabe no sabe usted la cantidad de mensajes de oyentes a propósito de toda esta situación a propósito de la solución que se encaró pero en particular miro uno de los mensajes acá que tiene que ver con casos de otro tipo le preguntan a propósito de la cantidad de ranchos en barra de balizas que están en la franja costera ¿qué pasa con ese otro tipo de problemas? eso también es parte del proceso de demoliciones que estamos haciendo nosotros llevamos una política sostenida en la zona costera y ahí no les puedo decir el número exactamente pero en este momento ya hemos demolido varias en estos últimos tiempos no me atrevo a decir el número exacto pero sé que llevamos varias demoliciones realizadas en la zona costera de balizas e incluso en una zona que se conoce como las malvinas que es zona municipal que ha sido ocupada irregularmente desde hace unos años atrás y con permisibilidad del gobierno anterior y que nosotros no estamos dispuestos a tolerar y estamos también realizando acciones de demolición en esa zona que no es pública pero sí que es municipal y ha sido construida ilegalmente después y teniendo en cuenta que sí a estas edificaciones irregulares de las que hablamos antes se les requiere la instalación de saneamiento pregunte a este oyente que es de La Paloma ¿qué pasa con los hoteles que están sobre la costa y no tienen saneamiento reglamentario y que terminan contaminando entonces de hecho toda la playa hay estudios del CURE del Centro Universitario Regional Este que documentan ese tipo de afectación estoy de acuerdo sí con lo que dice el oyente afortunadamente en mar en el océano en la playa está muy lejos digamos de nivel digamos de colivacilos que afecten pero sí en estas en estas minicursos en estas minicañadas que se arman por la escorrentía de aguas muy propias de la topografía de Punta del Diablo se encuentran valores de colivacilos superiores admitidos que tienen en algunos casos un origen claro de estos hoteles hay aún especialmente que le dimos un plazo de 15 días que está corriendo para su regularización debe quedarle una semana de plazo para ello que es responsable de un importante nivel de emisiones así que bueno estamos estamos siguiéndolo hoy eventualmente si tenemos que recubrir a la clausura del local lo haremos porque ya hay cosas que han tenido su tiempo correspondiente para solucionar en este entretejido de irregularidades que es histórico en Rocha en cuanto a la ocupación de terrenos y la forma de construir hace pocas semanas saltó una polémica que involucraba la propia intendencia porque había llevado a cabo la construcción de uno de estos nuevos miradores barra pasarelas con diseños artísticos muy interesantes que se han ido implantando en los últimos meses pero que terminó ubicado aparentemente en un predio o parte de un predio perteneciente a un particular que a su vez reclamó ¿cómo continuó esa polémica? ¿qué pasó con ese diferendo? siempre el verano es propicio para noticias que sean de este estilo lo que ocurrió es que estamos haciendo una política de diversos miradores costeros con formatos de animales para vincular esa vinculación fuerte de la rocha con el medio ambiente el último que inauguramos con la forma de tortuga cerca de la zona de reserva ambiental del Cerro Verde donde harían las tortugas verdes que hacen un viaje tras el oceánico año a año hicimos el del cangrejo que fue el de la en cuestión donde una parte quedó ocupando un predio pero que en realidad lo que ocurre es que esa zona es hoy día está en la playa mismo es un terreno formalmente privado hay que reconocerlo pero que obviamente es imposible construir dentro de los ciento cincuenta metros de faja de exclusión de la costa es inviable cualquier tipo de construcción porque allí ni siquiera se permite con la autorización del Ministerio de Ambiente o sea que fue más un saludo a la bandera y una noticia periodística que otra cosa y además lo cual sería muy injusto por otro lado cobrarle al propietario la contribución un lugar donde no puede construir ese propio terreno que está allí que es justo un único terreno dentro de todo un gran espacio público debe más de 20.000 dólares a la intendencia de contribución inmobiliaria o sea que todo es más anecdótico que otra cosa el mirador va a seguir allí y no va a haber ningún tipo de problemas ya que estamos ¿cuántos miradores se han levantado hasta ahora? llevamos cinco miradores cinco miradores llevamos en distintos balearios La Paloma Antoñopoli Punta del Diablo y sí La Paloma Punta del Diablo y Aguas Dulces y hemos hecho una multitud de bajadas de playas porque estaban muy dificultosos los accesos y se han realizado más de una treintena de bajadas de playas Nueva Rocha que han mejorado la accesibilidad además de un bus turístico que nos pone digamos de alguna forma tono con otras ciudades turísticas para que la gente pueda hacer un itinerario 27 paradas recorriendo los balearios de La Paloma La Pedrera Santa Isabel y la Laguna de Rocha en un circuito muy bonito realmente De paso también le pregunto ¿cómo sigue la experiencia del bus turístico? Yo pude probarlo cuando estaba justamente por empezar su actividad después unos días más tarde entrevisté al director de turismo de la intendencia pero ya ahora que han pasado unas semanas ¿cuál es la experiencia? La experiencia es increíble increíble porque está a lleno total con gente que queda afuera pero lo más increíble es el espíritu festivo de cada uno de los viajes ayer asistí a la llegada del último viaje de la tarde que estaba casualmente en la bahía Chica de La Paloma un lugar allí donde desarrollamos una inversión muy importante con un paseo muy bonito que quedó hermoso con una inversión de más de un millón de dólares y bueno y ahí llega ese lugar de partida frente a la vieja estación de Afe y bueno hay que ver el clima de alegría a la gente que llega cantando feliz hay que recordar que también el equipo de la Intendencia de Rocha tiene un equipo de gente muy motivadora que hace estos viajes muy disfrutables e involucra todo el pasaje en una experiencia colectiva recordemos recordemos es ese bus amarillo de dos pisos al que el acceso es gratuito el sistema que se aplicó en el caso de Rocha es boleto gratuito no se cobra por el trayecto exacto exacto fue este año como una manera de imponerlo para el año que viene vamos a hacer un boleto un ticket para uno dos o tres días con precios módicos pero obviamente que este inicio lo quisimos hacer para dar la oportunidad que todo el mundo disfrutara de ello sin importar su condición económica o de turistas pero en realidad en el futuro va a tener un costo razonable pero lo va a tener Intendente usted mencionaba recién el paseo que se construyó en La Paloma en la zona de la bahía precioso realmente ¿no? se inauguró el verano anterior ya tiene un año es un cambio significativo para ese balneario mencionaba también los miradores estos que se han ido implantando en distintos lugares de la costa de Rocha con diseños adaptados a la personalidad de cada uno además ¿por qué hago este recuento? para preguntarle cómo está la intendencia de recursos para llevar a cabo obras porque estas que usted menciona son muy importantes pero también es cierto que por mencionar un caso La Paloma todavía tiene pendientes enorme cantidad de trabajos si pensamos nada más que en el pavimento ¿no? en el pavimento de las calles interiores entonces ¿qué pasa con el presupuesto de la intendencia de Rocha? yo tomaba para esta pregunta declaraciones que hizo a raíz del debate por este impuesto a la edificación inapropiada el ex intendente Aníbal Pereira del Frente Amplio él decía que aplicaron la multa y terminan dando como única señal están desesperados por efectivo porque claramente la intendencia se está desfinanciando y tienen que dar manotazos de ahogados hay proveedores a los que se les debe muchos meses ¿qué responde usted? ¿cuál es la situación? La respuesta es que esta no es una medida recaudatoria porque más si estamos hablando que este proceso de recaudación de las nuevas viviendas legalizadas va a comenzar a partir del 2025 es un beneficio que va a recoger el futuro gobierno departamental y no el presente Bueno, pero Pereira lo señalaba cuando se había aplicado de manera inmediata cuando en principio se lo cargaba como impuesto por el año pasado No, eso ya lo dijimos que fue un error del sector informático porque la norma preveía un plazo hasta el 31 de diciembre y no se podía cargar un impuesto que en realidad estaba un plazo vigente para presentarse y no pagarlo o sea fue un error informático y no una necesidad tributaria Eso está entendido pero volviendo digamos al fondo de lo que decía Pereira sobre la situación de las cuentas de la Intendencia de Rocha Por eso mismo a ello voy Rocha tiene equilibrio económico y superávit durante dos años tres años consecutivos de superávit económico algo que no se conoce en Rocha por lo menos desde 1985 cuando recogemos datos porque tuvimos administraciones de todos los partidos incluido el mío que fueron absolutamente deficitarias y malas para el departamento y hoy día podemos decir que estamos metidos en un círculo que ojalá tengamos la capacidad de seguirlo manteniendo que es un círculo virtuoso después de 17 años de no tener una rendición de cuentas aprobada mire que no es observaciones a la rendición de cuentas 17 años de no poder expedirse el tribunal de cuentas sobre la oscuridad de las cuentas de Rocha señalando hasta que no coincidían los soportes informáticos con los documentos en soporte papel hoy llevamos y me voy a retirar invicto el presupuesto y tres rendiciones de cuentas aprobadas prácticamente sin observaciones tres años de superávit el año pasado llegamos a la inversión récord en la historia de Rocha 23 millones de dólares al año cerrado que exactamente sabe a qué equivale esos 23 millones del año pasado a todo el quinquenio de la administración frente a Plista anterior y este quinquenio vamos a terminar con más de 60 millones de dólares en inversión y afortunadamente no afortunadamente no es un milagro lo que hemos hecho es manejar criteriosamente con gestión la economía departamental y logramos aumentar la tasa de inversión departamental del 9,5% del presupuesto al 29,4% o sea uno de cada tres pesos que paga un contribuyente hoy está en alguna de las 32 obras que se está desarrollando a lo largo del departamento el ex intendente Pereira puede quedarse tranquilo que le estamos administrando al departamento mejor que lo que lo administró él ahora pensando en obras justamente y en las que los habitantes de estos balnearios que hemos mencionado reclaman o las que las que piden los que no son habitantes los que van los que alquilan los que pasan un par de semanas o un mes allí ¿qué es lo que qué mejoras importantes tiene Pereira para este año? no le termino de decir una cosa anterior aparte bajamos la deuda heredada de 5 millones 976 mil dólares a 2 millones 300 o sea bajamos más del 60% de la deuda que recibimos de la administración pasada que hay que reconocer también que era una deuda que venía descendiendo que llegó a ribetes del entorno como de los 30 millones de dólares en el pasado y continuamos una línea descendente pero eso es parte de la política fiscal también departamental lo que le digo a la gente que nosotros estamos invirtiendo muy fuerte en obras estamos cambiando un concepto en la costa de que antes era un lugar de extracción de recursos y no de colocación de obras al día de hoy tenemos realizado 11 kilómetros de los accesos nuevos a la barra del Chuy que estaban detonados quedaron hermosos en carpeta fáltica 6 kilómetros del circuito primario o sea circuito principal de transporte de la barra del Chuy hechos a nuevo acabamos de inaugurar en diciembre 6 kilómetros del acceso a Punta del Diablo más de un millón y medio de dólares de inversión quedó a nuevo ahora después del turismo vamos a hacer el adoquinado de toda la bajada de los pescadores la que termina en la zona de la prefectura en la playa del Rivero que es una zona de paseo lo vamos a poner con valores coloniales a dejarlo muy lindo hicimos la rambla de la Guada también casi 750 mil dólares 800 mil dólares casi 2 kilómetros allí de inversión vamos a hacer la rambla de Costa Azul que ya está licitada y adjudicada estamos esperando que termine el verano hemos hecho 110 cuadras en 15 meses de asfalto en La Paloma afaltamos por primera vez puntada afaltamos por primera vez Aguas Dulces que jamás había visto asfalto en toda su historia 30 cuadras se viene ahora después también de mitad de año lo que es el adoquinado de la principal de Gorlerito que le llaman cachimbas y farones que lo vamos a adoquinar en su totalidad para que quede el estilo rústico que es el balneario para ayudando trabajando en el sentido de su perfil y su personalidad y así suma y sigue la rambla de la pedrera la costanera de la pedrera que se va a hacer también en este año que va a incluir más de 300 metros con adoquines auténticos de piedra de granito como los de rocha más los accesos al propio balneario con esto estoy dando más o menos un panorama general en la coronilla terminamos de hacer asfalto en tres zonas diferentes por lo tanto hay un trabajo muy sostenido de infraestructura costera a lo cual se suma el trabajo de turismo 12 paradores modelo con comida de buena calidad donde uno puede tomar un cóctel comer productos del mar más allá de los tradicionales chiringos se colocaron en las playas 12 baños en diferentes playas que son baños inclusivos para personas con accesibilidad con ducha de agua caliente con baños de calidad que han cambiado el perfil también de un servicio que antes eran los poco agradables baños químicos que de todas maneras siguen existiendo en muchas partes pero vamos a ir avanzando en ese sentido de todos modos va a faltar porque en La Paloma por ejemplo siguen reclamando oyentes de esa zona por los pozos ¿no? si, si, si pero le digo hicimos 110 cuadras lo que pasa que lo que ahora la gente puede hacer un circuito desde el balneario de La Aguada hasta pasando por Aguada Bahía Chica Solari Avenida del Navío Potavara y llegar hasta la acelera sin ver un pozo que es el circuito principal de tránsito eso lo hemos rehabilitado por supuesto queda infinidad porque lo que heredamos fue un sistema vial absolutamente detonado para terminar en materia de turismo justamente cada tanto reaparece la intención de que en Rocha y en particular en la zona de La Paloma se instale un hotel cinco estrellas con casino ¿no? en octubre del año pasado una nueva iniciativa en esta materia una licitación quedó desierta ¿qué pasa con este tema? Lamentablemente Emiliano es uno de los puntos dolorosos que no hemos podido concretar es de aquello que no nos agrade debemos confesar de que si uno tiene un sentido que debe es no haber podido sacar el hotel cinco estrellas para adelante obviamente no nos correspondía al gobierno departamental hacerlo sino generar todas las condiciones de amigabilidad y jurídica y los resortes institucionales para que ello se hiciera lo trabajamos con el ministerio de turismo en dos oportunidades la pandemia no nos ayudó es más el sector turístico es hasta el día de hoy el sector que viene con rezago dentro de la reincorporación hasta el salario real y la vuelta a la normalidad después de la pandemia y obviamente todo ello no colaboró más la crisis argentina que en el último llamado la situación de que detonó la situación argentina nos corrió a los únicos dos oferentes que teníamos con potencialidad no ya para el casino cinco tres para un hotel de alta categoría de gama internacional y bueno lamentablemente sí confieso no nos fue bien no logramos lo que hicimos nos queda la conciencia tranquila ¿sabes de qué? que tampoco nos quedamos quietos esperar a la puerta en otro despacho si alguien nos venía a golpear hicimos todo lo que teníamos que hacer Rocha de todas maneras lo va a tener porque es un destino manifiesto es cuestión de tiempo Alejón Pierres intendente departamental de Rocha le agradezco sus respuestas esta mañana en esta entrevista en perspectiva volvemos a conversar en cualquier momento muchas gracias Emiliano y siempre las órdenes gracias